Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más Apreciamos sentir tu presencia Comunícate con nosotros Hazlo vía Twitter en arrobatrifont-media Hola, soy Besitos de Sol En el programa de hoy escucharemos El ajedrez enoquiano Las variantes del juego del ajedrez A veces se crean y se juegan en una subcultura particular Fuera de la propia comunidad ajedrezística Ejemplos notables de tal origen Incluyen el tridimensional Chess Proveniente del mundo de Star Trek Y el Dragon Chess De Gary Gygack Un descendiente del fenómeno de juego de rol Dangons and Dragons El ajedrez enoquiano Una variación interesante de chaturanga para cuatro jugadores También tiene su origen en una subcultura particular En este caso el mundo de los ocultistas victorianos El ajedrez enoquiano parece haber sido jugado Por primera vez Por los miembros de la orden del Golden Dawn Que usaban sus tableros y piezas Para la adivinación y para el juego La evidencia documental De la existencia del juego Fue un artículo del Golden Dawn Que data de no más tarde Del año 1987 Que ha salido a la luz Pero ningún documento histórico descubierto hasta ahora Ha dado las reglas Completas para el juego Hablamos sobre el Golden Dawn En podcasts anteriores que usted puede escuchar El poeta ganador del premio Nobel Y miembro de Golden Dawn William Butler Yeats Registra en sus memorias Que en el año 1894 Jugó una forma curiosa de ajedrez En la que debería haber cuatro jugadores Con otros dos miembros del Golden Dawn Uno de los otros cuatro jugadores Fue McGregor Mathers Padre fundador de la orden En su libro titulado de Golden Dawn El célebre ocultista Israel Regardier Proporciona una descripción de los tableros Y las piezas Utilizadas en el ajedrez enoquiano También da dos matrices Y la metodología oculta Mediante la cual se pueden derivar las otras Regardier Atribuye parte de la información Que proporciona Incluso el movimiento de las piezas A un ritual oficial Escrito por Mathers La Golden Dawn Consideraba que el ajedrez enoquiano Era una enseñanza secreta Al menos En parte debido a este velo de secreto La autoría de esta variante No está clara El fundador del Golden Dawn El doctor Wayne Westcott Ha sido sugerido como el inventor De esta variante en particular Pero algunos investigadores Han afirmado que los documentos Que describen el ajedrez enoquiano Los proporciona un grupo oculto más antiguo Que operaba en Alemania Las reglas completas que se presentan aquí Se basan en una reconstrucción moderna Del estudiante del Golden Dawn Llamado Chris Zalewski El tablero El ajedrez enoquiano Se puede jugar En el tablero de 8x8 Del ajedrez FIDE Cuyo diagrama se anexa Donde existen Cuatro puntos cardinales Arriba y a la izquierda Denominado A1 Arriba y a la derecha Denominado A8 Abajo Y a la izquierda Denominado H1 Y abajo A la derecha Denominado H8 Sin embargo El juego se facilita Haciendo que los espacios De las esquinas del tablero Sean al menos dos veces más grandes Que los otros cuadrados Después de un poco de experimentación El autor de este ensayo Consideró Que el tablero Que el tablero dibujado anteriormente Era particularmente Adecuado Los cuatro espacios de las esquinas Que ya nombramos Son los cuadros del trono Y tienen propiedades especiales Que involucran A los cuatro reyes Que se explicarán a continuación El tablero de ajedrez En los cuadros de cada esquina Que ya nombramos Se colocan Primero la dama Y luego el rey De cada color Las reglas del juego Se derivan parcialmente Del chatranj Y otras formas Históricas del ajedrez Las piezas Las principales identificaciones De las piezas son Osiris Representado por el rey Isis Identificado como la reina Horus Que sería el caballo O el caballero Arqueris Que es el alfil O el obispo Neftis Que sería la torre O el castillo Peones Que serían de la torre O del castillo Existen cuatro clases de peones Peones de la reina Peones de la torre Peones del caballo Y peones del obispo Los movimientos de los mismos Serían como sigue Osiris Se mueve Un paso En cualquier dirección Como en el ajedrez Fide O tradicional Isis Se mueve Saltando dos casillas En cualquier dirección La reina Tiene una forma Especial De capturar Que solo se permite Contra otras reinas Neftis No está permitido En el ajedrez Fide Moviéndose un espacio Hacia adelante O capturando en un espacio En la diagonal Hacia adelante Para el amarillo Adelante Constituye un movimiento Hacia la fila 1 Para el azul El movimiento Hacia adelante Es en la dirección De la columna A Los peones rojos De un jugador No están capturados Además Un peón Solo puede ascender A su tipo Un peón de torre Asciende a torre Un peón de caballo Asciende a caballo Etcétera Además A los peones No se les permite Un doble paso inicial Queridos amigos Los esperamos En nuestro próximo Encuentro Con un nuevo artículo Que estamos seguros Será de vuestro interés Un cálido abrazo Para todos Adiós Apreciamos sentir Tu presencia Comunícate con nosotros Hazlo Vía twitter En Arroba trifón Guión bajo Media Este episodio Lo encuentras En Anchor Spotify Y en tus Plataformas favoritas Hasta siempre amigos Besitos de sol Y cucharita de postre Les dicen Gracias Por pensar